Buenas a todos, soy Alberto Ibaño de Punto Racing y bueno, en el vídeo de hoy me gustaría explicaros cómo funciona el equilibrador de ruedas por qué es importante usarlo y luego también, bueno, este es el equilibrador de ruedas, por ejemplo, de Ultimate, ¿no? bueno, hablan de un montón de marcas yo este la verdad que lo tengo hace ya, no sé, bastantes años no sé, igual me lo invento, pero cuatro, o tres, o cuatro, sí y antes de usar este equilibrador de ruedas, ¿vale? os quería enseñar esto esto es uno que me hice yo, artesanal, antes de empezar, de que me compré ese porque, bueno, me salió bien de precio y yo tenía este entonces, os quiero enseñar dos cositas cómo funciona, ¿vale? cómo lo hacemos vamos a compararlo con el que yo tenía, que me hice yo casero os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? y luego aparte, vamos a hacer otro, igual que este y lo voy a sortear, ¿vale? entonces, entre los que simplemente le dais like al vídeo y me hacéis un comentario entonces yo cogeré a todos y para el próximo vídeo, si no el siguiente de entre todos los que hayan pues, con el ordenador se seleccionará uno y le enviaré uno de estos si lo queréis, claro porque el tema es que vamos a compararlos ¿vale? y vais a ver cómo con un poquito de imaginación y con cuatro piezas os podéis hacer un equilibrador de ruedas muy chulo y que funciona vale, en primer lugar ¿por qué es importante equilibrar una rueda? vale, nosotros por ejemplo en un coche de verdad cuando vamos conduciendo si tenemos una rueda desequilibrada notamos en el volante la vibración, ¿vale? hasta que no lo llevamos a que nos equilibre la rueda vamos a notar eso en la dirección que realmente va fatal, ¿no? entonces en el caso de los coches de radio control este desequilibrio no lo parece porque tú no estás dentro del coche pero también se nota ¿vale? ocasiona pérdida de adherencia ¿vale? porque realmente la rueda está haciendo así ¿vale? está vibrando está ocasionando vibraciones en la mangueta en todo está ocasionando un montón de vibraciones al servo ¿vale? y todo este conjunto de vibraciones multiplicado por cuatro ruedas ¿vale? entonces es un aspecto muy a tener en cuenta es un aspecto que mucha gente no hace no revisa pero que puestos a mejorar el coche esto es un setup, ¿no? que cuesta muy poco de hacer es muy efectivo ¿vale? y realmente merece la pena yo por ejemplo en mi caso normalmente lo hago en finales ¿vale? o si veo que en mangas son semifinales estoy un poco apurado y tal y al último día que miro les equilibro las ruedas ¿vale? entonces pero es algo que se debería hacer siempre entonces vamos a ver cómo funciona ¿vale? esta rueda es nueva y aunque es nueva estará totalmente desequilibrada pues como todas ¿vale? entonces lo vamos a comprobar con el equilibrador de Ultimate ¿vale? instalamos la rueda esto lo roscamos ¿vale? para que quede bien apretado ¿vale? y ya la tenemos aquí dando vuelta ¿cómo comprobamos? luego hay otra cosa ¿no? que nosotros le damos y ya nosotros notamos la vibración en la mano ¿vale? ¿veis? no es que yo tenga Parkinson sino que esto realmente me está ocasionando estas vibraciones ¿vale? vamos a ver cómo está de equilibrio de la rueda nosotros dejamos la rueda en cualquier punto y soltamos y veis que se mueve ¿no? y veis este balanceo que hace eso quiere decir que la parte que más pesa se está quedando abajo ¿vale? con lo cual con la pasta equilibradora nosotros vamos a actuar arriba para compensar el peso abajo vamos a añadir peso arriba para ir compensando ¿vale? entonces ahora tenemos el peso aquí ¿vale? una forma de ver si estamos cerca o muy lejos aún de conseguir el equilibrado bueno es coger este peso que está abajo ¿vale? lo ponemos en la parte más alta y soltamos ¿veis? como el balanceo que tiene ¿no? como ha caído súper rápido es que tiene tiene mucho peso ¿vale? ¿qué nos indica esto? que vamos a tener que usar bastante pasta equilibradora ¿vale? esperamos a que se pare aquí abajo que en este caso ya sería por ejemplo en este radio ¿vale? más o menos y tenemos que aplicar pasta en la parte de arriba pero por dentro ¿vale? entonces ya esto así yo recojo esto y ya no suelto esta parte ¿vale? entonces me vais a disculpar que pensaba que tenía pasta equilibradora yo no sé me la debo haber gastado o no la encuentro pero bueno le he robado plasterina a mi hija por lo menos sirve para la prueba ¿vale? eh supongo a ver no os recomiendo usar pasta plastilina aunque igual funciona ¿vale? pero ya se mueve la pasta equilibradora aparte de que no sé a lo mejor tiene un mejor enganche igual hasta pesa más ¿vale? es más pesada entonces lo que tenéis que hacer es colocar la pasta equilibradora ¿vale? justo aquí en el reborde el reborde que tiene la llanta y así como apoyada un poco entre los radios ¿vale? para que se mantenga para que se mantenga pegada entonces ¿veis? he puesto un montón ¿eh? vamos a probar ¿vale? esto al final tal y como ves que la dejas arriba y baja muy rápido o baja muy lento pues tú ya sabes si necesitas más o menos pasta y esto es una cosa que al final aprendes y lo das a la primera ¿vale? entonces nosotros teníamos la pasta que hemos colocado aquí arriba ¿vale? vamos a probar por ejemplo dejamos así sigue muy desequilibrada y la pasta se nos sigue quedando si os fijáis se nos va a quedar aún incluso por la parte aquí en la diagonal de arriba ¿vale? vamos a añadir más pasta y la vamos a añadir justo aquí arriba a continuación de la otra ¿vale? vamos a añadir por ejemplo todo este pegote vale vamos se me ha ido la pasta abajo ¿ves? eso quiere decir que me he pasado vale le quitaremos un poco de lo que lo acabamos de poner quitamos un poquito de pasta y volvemos a probar ¿veis como ahora cuando suelto ya no va a hacer ese balanceo tan grande? cae pero cae pues más lento ¿no? seguimos teniendo un poco más de peso donde hemos puesto la pasta le vamos a quitar un poquito se nos queda la rueda casi ahí a ver ¿ves? se mueve un poquito se mueve un poquito ¿vale? vamos a compensar eso ese poquito ¿vale? añadimos un poquito más de pasta aquí justo en la parte que quedaba arriba ¿ves? ahora no se mueve ahora le doy un poquito ¿vale? ese poquito se lo vamos a poner también pero ya estamos hablando de ya casi minigramos ahí se nos queda quieta ahí se nos queda quieta ahí se nos queda quieta ahí es que sin querer le doy yo un poco también ¿eh? se queda quieta se mueve un pelín pero esto ya es insignificante ¿vale? si nosotros ahora le damos a esta rueda ¿veis como ya no es el Parkinson ese? ahora la vibración es mucho menos ¿vale? entonces esta es la teoría de cómo se equilibran las ruedas ¿vale? nosotros ahora aquí vamos a tener una rueda que no nos va a estar dando bandazos no va a afectar al servo va a ir todo súper suave ¿vale? entonces bueno yo creo que ha quedado bastante claro ¿no? se va el peso abajo ponemos peso arriba se va el peso abajo ponemos peso arriba y así constantemente hasta que conseguimos equilibrar la rueda y que en cualquier punto que la dejemos se quede parada entonces ahora os voy a enseñar con la que me hice yo vamos a poner esta misma rueda que aquí vemos que ya se queda quieta prácticamente y lo vamos a poner en esta ¿vale? para que veáis que nada con un poquito de imaginación os podéis fabricar uno vosotros mismos también y que es bastante útil y ahora os explicaré los componentes que tiene esto que igual os sorprende un poquito vamos a colocar aquí la rueda apretamos le damos un poquito de vibración pero bueno es muy poco rueda quieta fijaos mira la cosa mira incluso esta ahora volverá esta que me fabrique yo igual por los rodamientos que esos no los he engrasado y estos sí que en su día estaban más engrasados fijaos que tiene incluso más sensibilidad que la otra ¿vale? la que la que me fabrique yo en este caso vamos a esperar vamos a ponerla vamos a esperar el momento que pare para que sea bien exacto y le añadiremos un poquito más de pasta vamos a esperar vale entonces yo lo que hago es que así lo veo mejor vale esta radio de aquí le pondremos un poquito aquí vamos a probar ahí se queda ahí se mueve un poquito a ver vamos a esperar otra vez y le pondremos otro poquito estamos al límite ahora estoy notando que esta es mucho más sensible cogeremos la roda la ponemos a la otra y el ojo ni se mueve y lo lo principal de estas equilibradores son los rodamientos son la clave para conseguir un buen equilibrado y que funcione perfectamente vamos a darle fijaos no se mueve creo que empujarla yo se mueve un poquito de nada es que esto es insignificante pero bueno aquí ni se mueve ahí un poquito estábamos hablando a lo mejor de de 2 o 3 gramos vamos a esperar que se pare le voy a poner esta bolita pequeña y con esto lo dejaremos ya por bueno es que lo empujo yo sin querer vale 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 pues ya está digamos entonces bueno para que veáis lo fácil que es y lo bien que va también esta que es casera vale pero bueno tiene todos los componentes lo principal de todo son los rodamientos tienen que estar súper bien desengrasados y muy bien aceitados vale yo en mi caso hasta ahora siempre he usado este no se ve la marca pero es el excit ese de alta para alta velocidad vale entonces puede estar rodando aquí mil años voy a acabar cinco minutos y estoy rodando entonces vamos a ver ahora como fabrique yo esto os explico los componentes que tiene vale y con un poquito de imaginación seguro que conseguís haceros haceros alguno vosotros y si no igualmente voy a mirar de dejaros abajo un enlace en la descripción vale para que podáis adquirir este intentaré buscar uno que esté así bien de precio si lo hay vale pues estos son los componentes con los que yo hice esta de aquí vale se trata de coger una llave de estas que tienen el espárrago que no uséis vale que se pueda desmontar que sería la base bueno el mango esto es un salvaservos el cuerpo de un salvaservos de Mugen vale el Mbx7 en este caso la bueno la torreta del salvaservos los rodamientos del salvaservos las roscas de carga del muelle del salvaservos un tornillo así largo de métrico 4 un tornillo de métrico 3 y y un arandelita vale con esto yo me hice esta de aquí vale entonces os voy a enseñar un momentito como se hace vale le sacamos esta pieza vale nos queda bueno este diámetro este por ejemplo bueno es diamétrico 4 también estoy viendo aquí que igual me faltan tornillos no igual no entonces lo primero que vamos a hacer vamos a meter este por aquí vale nos sale por aquí y lo apretamos vale tenemos este aquí que este bueno si queremos pues lo podemos dejar ya roscado lo máximo que dé tampoco hace falta si no llega al final bueno llega al final lo dejamos ahí apretado montamos un rodamiento montamos este montamos el otro rodamiento que entre bien vale antes de nada lo que vamos a hacer es también echaremos un poquito de aceite vale y le echamos un poquito de aceite por aquí que vaya a entrar bien con el rodamiento y cerramos con una arandelita de estas para que no se venga para adelante todo vale y ya está apretamos y ya tenemos nuestro nuestro cuerpo vale vamos a montar una de las roscas que la vamos a dejar pasar hasta el final porque será la base donde se meterá el hexágono de nuestra rueda vale sería en este caso es justo si fijáis esto es justo más o menos la métrica al tamaño del hexágono vale entonces con esto lo tenemos montado ponemos la rueda no solo sale por aquí roscamos esto y bueno ya tenemos un equilibrador de ruedas manual montado vale como veréis pues esta rueda pues también está desequilibrada pues espero que os guste y y bueno la idea es esa este este equilibrador que acabamos de hacer aquí en un momentito lo regalo lo sorteo entre todos los que deis like y y comentéis vale y ya está y o sea que espero que os haya gustado el vídeo por favor pues si os ha gustado le dais un buen like os suscribís y pronto pues más vídeos en el canal un saludito